¿Pueden tomar asiento? Muy bien, pasen a tomar asiento, acomódense donde tienen mejor para que podamos presenciar este show. Gracias. Muy bien, pasen a tomar asiento, los que están ahí en foco, acérquense hacia acá. Sí. Gracias. 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 Salvador. Sí. Oye, me dice que se acabó el pote con huesillo, se acabó el pa' en el glomón y se acabó el potre brasileño, así que hay que ir a Brasil a poner más potre porque ya se acabaron ya, así que pero queda casuela, ¿no? ¿Queda casuela? Queda casuela todavía. ¿Quedan por otros con riendas? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya. 1, 2, 6, 6, 6, 6. Api Toquerao nace el 4 de noviembre del 2007 con la intención de dar a conocer la cultura rapaluña a través de sus cantos, bailes y trágicos típicos de la isla. Sus integrantes, en su mayoría, pertenecientes a la comuna de Tiquicura. Son jóvenes estudiantes y trabajadores, todos con el mismo espíritu y entrega. El conjunto ha estado presente en distintas peñas folclóricas, eventos tales como Red de Cultura de la Paz, Expo Dictin, Canal de Televisión Tiquicura, eventos a beneficio, animación, en matrimonios y un montón de eventos más. Los tengo con ustedes y un fuerte aplauso a Api Toquerao. ¡Conta Hurry! ¡Estación de Retos M neoliberales! ¡S beautiful! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mnia! ¡Guau! ¡M college! ¡Muscríbete! ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quéobsesa? ¡Bien! ¡ Singapore! ¡Suportienen! ¡Suporten! ¿Quieren otra? ¡Sí! Sí que le venimos a Api Tomerao ¡Uno tenemos un fuerte aplauso! ¡No a Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a invitar a los bailarines que puedan pasar, por favor. ¡Bailarines! Eso, muy bien. Pasen por acá, chiquillos. Me van a quitar a Adriana. ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Muy bien. Queremos reconocer el trabajo que ustedes hacen con un pequeño presente. Así que, aquí está todo el grupo. Nuevamente fuerte el aplauso para otros invitados. Así que, muchas gracias por venir. Así que, muchas gracias. Ojalá que sigan yendo bien. Así que, invitados, vengan cuando quieran a la comunidad de Chalón. Así que, muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso!